Ahora intenta por izquierda Torque, balón que viene para Allende. Allende atrás para Rack. Rack en el rayo central. Levanta la cabeza, el número 15, el buen zaguero. Uno de los mejores de la temporada pasado en el campeonato uruguayo. Coloca para Arismendi. Arismendi por el sector derecho a Piziquilo. Piziquilo centraliza, quiso colocar centro, rebotó. Vuelve a tomar el número 5, abrió por derecha para Delprete. Delprete en profundidad, rebota, toma otra vez el argentino. Vuelve a centralizar, vuelve a buscar al Pepe Álvarez. Allá va, mete centro de primera, adentro está el gol, viene, ¡gol! 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 De Montevideo, City, Torquetito, Scoto. Entró a tocar después de la buena jugada, otra vez. De Delprete, el más claro del partido. Abrió por el sector izquierdo, se descolgó por aquel lado el Pepe Álvarez. Jugó al medio, Tomá y hacelo. Y entró la carrera, Tito Scoto le bajó el arco a Mustafá para marcar Torque. Los 34 minutos de la primera parte, la apertura en el marcador, golpea fuerte. Hace lo que tiene que hacer Montevideo, City, Torque, que por Sudamericana. Y en el Viera le gana Guavirá, 1 a 0, gol de Scoto. Y necesitaba eso, Torque, profundizar un poquito más que cuando bajara Delprete, alguien picara el espacio en el área. Y así lo hicieron. La pelota de Delprete a la punta izquierda para el pique de Álvarez, que como venía, la metió al medio. Un busca pie notable de primera para la aparición de Scoto. Por el segundo palo, la empujó el número 6, llegando en posición de centro delantero. Torque no hacía demasiado por el gol, pero lo encuentra. Gana 1 a 0 el equipo celeste. Golazo de Cololo. Pascua, que lo tenía como posible titular en la preparación del partido, ingresó en definitiva a Bogliotti con Mina. No pasó nada con Bogliotti. No, es que es muy difícil evaluarlo porque la pelota no le llegó prácticamente nunca. La pelota de Torque ahora, atacando bien el pase contra el área, al tiro a colocar, está... Delprete, gol. 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 De Montevideo, City, Torque apareció otra vez. Gustavo Delprete, era una buena definición. Ataque rápido de Torque. Centralizado y frontal, una rareza. Pase de Darío Pereira en profundidad. Intercambio de roles. Tantos vio esta noche Delprete que una tenía que recibir. Entró al área y con mucha sensibilidad. Definió el palo más lejano de Mustafá para poner el tranquilizador. Segundo gol. Delprete para Torque. Minuto 71. Montevideo, City, Torque 2, Guadiracero. Y recibió muy suelto Darío Pereira en tres cuartos de cancha. Tuvo tiempo, tuvo espacio. Lo vio bien picar a Delprete. La pelota profunda, el pase puñalada y la definición de primera del argentino que había habilitado a todos. No le habían hecho el juego para él en la primera que le quedó para definir. Le dio de zurda el segundo palo. Una cachetada como con desprecio. Mandó la pelota a la red y Torque ahora sí logra una merecida ventaja de dos goles. Golazo de Cololó. A punto de Teutel al área, rebote, parecía intrascendente, pero le quedó a Guerrero media vuelta y al ángulo en las postreverías del partido. Tercero de Torque que va a ganar 3 a 0, Guadiracero. Acá se viene Torque, balona del Prete contra el área, enganchó, tiene el gol, tiró, está. Gol. Gol. De Torque del Prete solo en el área, enganchó y tocó abajo sobre el palo de la mano izquierda del arquero Mustafá. Y en el final se configura la goleada 4 a 0. Parecía innecesarios los descuentos que daba el árbitro ecuatoriano, pero en los descuentos vinieron dos goles de Torque. Primero Guerrero de media vuelta, después del Prete haciendo justicia a quien fue el mejor jugador del partido recibido de Teutel. Se metió en el área y definió de derecha para poner una diferencia interesante para el equipo celeste 4 a 0.